Bueno amigos bienvenidos una vez más a un nuevo video de salvadoreña en la rebusca Mi nombre es José Alfaro y les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal Que se vayan y si les gusta mi contenido suscríbanse Y si no les gusta pues también suscríbanse Bueno de antemano quiero saludar a usted A usted, si usted que ya se suscribió Que ya le dio compartir, que ya le dio like Y ni siquiera ha empezado a ver el video Bueno, a usted lo saludo cordialmente Así que, el video de ahora, tal como le dice en el título ¿Por qué nos llaman guanacos? ¿Sabía usted por qué a nosotros los salvadoreños nos llaman guanacos? ¿No? Bueno, ni yo tampoco Pero me di a la tarea de investigar y no saben lo que me encontré Así que vamos a investigar la palabra guanaco Así que nos vamos a ir a nuestro diccionario Y vamos a investigar la palabra guanaco Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Camilidae propia de América del Sur Es un animal salvaje en oposición a la llama Que es doméstica, es de huesos finos Con una altura aproximadamente de 1.60 metros Y cerca de 91 kilogramos de peso Los guanacos jóvenes son llamados chulengos Pero los animales, no nosotros ¿Sabía usted que una de las características principales de estos animales Es que son perezosos? Son araganes a la hora de caminar Bueno, espero que no sea por esa razón Por la que nos dicen a nosotros guanacos Porque si no es así, bueno Qué mala onda, pues sí que nos digan así Pero hay otro significado Así que nos vamos a ir ¿Por qué a los salvadoreños nos dicen guanaco? Seguramente que en más de alguna ocasión Has escuchado la palabra guanaco Sobre todo como una forma de distinguir O de llamarle a los salvadoreños en el país Pues bien, resulta interesante Porque a los salvadoreños nos dicen guanaco Primeramente tenemos que saber que los guanacos Son unos animales que habitan en la región de los Andes En Sudamérica Dichos animales tienen la forma de ser perezosos Y pocos ágiles al correr Bueno, esperemos que no sea así Pero dicen que De hecho son animales mamíferos Pequeños de carga Y que son parecidos a las llamas Debido a lo anterior Muchos salvadoreños se muestran disgustados Al escuchar esa palabra O que les llamen de esa manera Bueno, ¿quién no se va a sentir disgustado Que lo llamen así? ¿Quién no? Digo yo Una de las versiones cuenta que cuando Pedro de Alvarado Ya saben quién es Pedro de Alvarado Llegó a El Salvador En la zona entre la que ahora es Chalatenango Y Cabañas Se encontró con unos indígenas De origen lenca Que eran no muy buenos Para el trabajo físico Y eran araganes Además que les costaba aprender Estos eran llamados chontales Bueno, dice Luego de esto Pedro de Alvarado Partió a tierras suramericanas A conquistar tierras de los incas Y fue precisamente Allí donde encontró Con los animales Llamados guanacos A su regreso a El Salvador Comparó a aquellos indígenas Con dichos animales Vaya que comparación Y les cambió el nombre de chontales A guanacos Quedándose así para siempre Y de ahí Es esta palabra En nuestro léxico Buscatlecom Bueno La verdad que Qué definición De guanacos La verdad que Me siento muy a disgusto Por estas palabras No son muy alentadoras Pero Qué le vamos a hacer Estamos acostumbrados Que no digan guanacos Bueno También existe Otra versión Que indica Que en la época precolombina Algunos grupos de indios Hacían unas reuniones Que eran llamadas Guanacastes Por los mayas Y guanacastes Palabra En Nahual Guanacastele Por los olmecas Y precisamente Estas reuniones Se hacían bajo la sombra De grandes palos Que hoy en día Conocemos como Guanacastes Guanacastes Wow La palabra guanacos En estas reuniones Era utilizada Como un sinomio De hermandad Ah Ahí vamos Bien bonito Ahí ya Me está gustando Esa palabra En el idioma Botón Lenca Guanaco Quiere decir Hermandad Wow Guanaco Igual Hermandad Me parece bien Esa si me parece Una muy buena idea ¿Cuál será la versión correcta? Lo cierto es que actualmente Guanaco Es un gentilicio No oficial Que se usa Para referirse A los salvadoreños O habitantes De El Salvador Bueno No nos vamos a quedar A media Vamos a A seguir Si Vamos a seguir Investigando Tenemos otra Investigación Para acá En la cual Nos define Como La época Precolumbina En el territorio De los Pipiles Los Mayas Y los Olmecas Entre otras razas O tribus Que poblaban Lo que hoy se conoce Como Mesoamérica Realizaban reuniones De fraternidad Bajo las sombras De árbol De conacastes Esto es lo que Les había dicho Yo de primero En esas reuniones La palabra Guanaco Dice Otra vez Era utilizada Como sinómino De hermandad Debido a que En el idioma Potón Lenca Guanaco Quiere decir Hermandad Es lo que Yo les había Leído de primero Ahora Bien Un investigador Ya más profesional Vamos a hablar En este caso Del doctor Tomás Pideas Jiménez Dice que fue maestro De un grupo De estudiantes Ávidos De conocimiento Sobre la cultura De nuestros ancestros Nos enseñó Que don Pedro De Alvarado Al llegar A la tierra De los Pipiles Antes de recibir La flecha Que lo dejó Cojo Por toda su vida Cojo Quiere decir Patojo Le envió Una correspondencia A don Hernán Cortés En la cual Le informaba Que había llegado A la tierra De los Guanacax Ponema De nombre Del árbol Guanacastele Que ahora le conocemos Como Guanacaste Por lo dicho Anteriormente A los habitantes De la tierra Cuscatleca Se les denominó Guanacos Guanacos De corazón 503 Papá Pal mundo Guanacos 100% Y muy feliz Me siento Esto no es un cuento Mi gente Yo no miento Y aunque es cierto Que nuestro país Está muy violento Pero soy salvadoreño Y de esto no me arrepiento Mira ese potencial Es de aclarar Que en tiempos De la conquista En las tierras De Mesoamericana Debido a la distancia Que se tiene Con la región Andina No se conocía La existencia De esos animales De carga Que existen En esa región Como es el Guanaco Volvemos otra vez Al animal Que es un animal Tombo Curioso Que escupe Y aguanta todo Y aguanta Con toda la carga Que se le ponga Es un error Comparar a los salvadoreños Con esos animales Si Es un gran error Es un gran error Porque Creería yo Que no toda la mayoría De los salvadoreños Son más así Porque nos definan De esa manera Es triste La verdad Que nos definan Así Ni modo Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Bueno Aclarando el motivo Del por qué Los salvadoreños Nos llaman Guanaco Me siento orgulloso De ese gentilicio Pues la gran mayoría De salvadoreños Somos fraternos Y demostramos Una gran hermandad A otras personas Si alguien se burla Del gentilicio Guanaco Es porque No investigan bien Y no conocen El origen De la palabra Y se dejan llevar Por lo que dicen Los ignorantes Así que Guanaco Usted que me está oyendo Usted que me está viendo Usted que me está siguiendo Usted que ya se suscribió Usted que ya compartió Este video Porque le ha gustado La información Que le acabo de dar Usted Guanaco Que le ha dado like Usted Guanaco Un saludo fraterno De mi parte Para usted En agradecimiento Porque ya se suscribió Le mando Un fraterno saludo Hermano Guanaco No La verdad Bueno Esta es la información Que tengo ahorita En cuanto a lo que es Guanaco La verdad No me lo esperaba Créanme Que yo no me esperaba Esta información Pero Ni modo Si va La vida Hay que seguirle Echándole ganas Y Miren Así como a nosotros Nos dicen Guanaco A los de Guatemala Les dicen Chapines O patojos A los ticos A los catrachos A que más Bueno Hay muchas definiciones Por la cual Nosotros comparamos A los países O les tenemos Una palabra Para compararlo Así que Bueno De antemano Muchísimas gracias A ustedes Hasta acá El video de ahora Si Hasta acá Espero un siguiente video Amigos Que ya están suscritos Miren Agradecerles Ya son más de 1200 Suscriptores Wow Más de 1200 Suscriptores Eso es Algo bien Bien bonito Algo bien interesante Algo que a mi En lo personal Créanme Que yo no pensé Que iba a llegar Hasta esa cantidad Pensé que A este término De diciembre Iba a tener Por lo menos 500 Pero veo que Es el doble Así que Espero que para el otro año Sea de mejor éxito Se vengan Mejores videos Bien Mejores videos Mejores ediciones También Así que Espérenlo Estén Estén pendientes No se les olvide Activar la campanita De notificaciones Si Activen 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 No solo les de suscribir Así que Nos vemos En un próximo video Así que ¡Muy mando!